Si, lo estamos invitando a lo que son los Golden Latin Music Awards, mi nombre es Tiffany Febus, presidenta de los Golden Latin Music Awards, marzo 15, mi gente, no te lo puedes perder, esto está hecho para ti, para la familia, para los jóvenes, ven a apoyar los nuevos talentos, los talentos que ya están en otro nivel, el marzo 15, Orlando, Florida, mi nombre es Tiffany Febus, con el cuerpo de baile de Superstar Dancing, llévatelo, ¿cómo es? ¡Golden Dance!